... En el Perú cerca de un millón de varones entre 15 y 49 años no puede tener hijos. Para atenuar esta situación los especialistas recomiendan el consumo de antioxidantes. La infertilidad se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a cerca de 2 millones de parejas peruanas. En el caso de los varones existen ciertos hábitos que suelen desencadenar este inconveniente. Los espermatocellos son muy sensibles al aumento de la temperatura y esto está en relación al uso de indiscriminado de saunas, de celulares en los bolsillos de los pantalones o cerca de la zona genital. Algunos vicios en el sentido de consumir mucho café, el tabaco, el alcohol. Incrementar la fertilidad masculina es tarea de los antioxidantes. Ello permitirá a los varones tener mejores posibilidades de procrear. Espinacas, espárragos, brócoli, elementos como las minestras también, lentejas, frijoles, todo ayuda de la soya, todos. En el Perú cerca de un millón tres mil varones en edad fértil no puede tener hijos, lo cual representa al 20% de la población masculina con problemas de infertilidad. Si alguien ya pasó más de un año teniendo relaciones y no lo ha de embarazo, no solamente la dama sino el varón tiene que inmediatamente acudir a un centro de fertilidad que le ofrezca espermatograma computarizado, de verdad, cultivo del esperma y fragmentación de ADN para tener un diagnóstico septero. Yo creo que son medidas básicas para poder superar el tema de la infertilidad. Gracias. Gracias.